Procedimiento de selección de proveedores para la suscripción de convenio marco. Ingrese a www.compraspublicas.gov.es utilizando cualquier navegador. Escoja la opción Sistema Oficial de Contratación del Estado, SOS. En la pantalla de ingreso, digite su número de RUC, usuario, contraseña y dé clic en Entrar. En la parte derecha de la pantalla, se puede visualizar el listado de invitaciones recibidas durante el último mes. En caso de no encontrarse el proceso al cual usted desea ofertar, dé clic en Consultar, Mis Procesos. Realizaremos una búsqueda por Tipo de Contratación, Convenio Marco. Seleccione el proceso al cual desea acceder. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. Dé clic en Ver preguntas y o Aclaraciones. Seleccione la opción Agregar preguntas. Se mostrará un mensaje indicando que las preguntas formuladas son de su responsabilidad y una vez finalizado el proceso, se revelará su identidad. Si desea continuar, dé clic en Aceptar. A continuación, ingrese el texto de su pregunta. Dé clic en Enviar para registrar la pregunta formulada. A continuación, se mostrarán las preguntas ingresadas. Si desea agregar otra pregunta, dé clic en Agregar preguntas. De lo contrario, dé clic en Regresar. Para verificar si sus preguntas han sido respondidas. Ingrese a la pantalla de detalles del proceso. De clic en Ver preguntas y o Aclaraciones. De clic en Regresar para volver a la pantalla de detalles del proceso. Entrega de oferta. Después de haber revisado detenidamente los pliegos de procedimiento de convenio marco, si está en capacidad de cumplir con los requisitos planteados, dé clic en Entrega de oferta. A continuación, le aparecerá la lista de servicios en los que usted puede enviar su oferta. Elija uno de los ítems de la columna Propuesta para enviar su oferta de un determinado servicio. Aquí aparecerá la ficha técnica donde visualizará las especificaciones y el precio referencial fijado por el CERCOP. El proveedor deberá declarar que las ofertas económicas que incorporen el catálogo electrónico del portal institucional será inferior al precio referencial. Si desea realizar alguna observación general respecto a su servicio, lo puede realizar en este casillero. Seleccionar Sí para ofertar. De clic en Guardar para grabar la información ingresada. De clic en Aceptar. De clic en Continuar para ir al siguiente paso del envío de la oferta. En la siguiente pantalla, podrá visualizar las condiciones comerciales. En la aceptación del precio, debe dar clic y aparecerá un check. La capacidad máxima de prestación de servicio se definirá a fin de que ésta se vaya actualizando a medida que se generen órdenes de compra a su favor. Por ello, deberá ingresar su capacidad, misma que será considerada para el procedimiento de compra directa. El valor agregado ecuatoriano, BAE, es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el consumo intermedio del componente nacional respecto al valor de la producción a precios básicos de la matriz insumo-producto. Las compras de bienes y servicios que utilizan las industrias como insumos para generar sus productos se denominan consumo intermedio. Para cada procedimiento de selección de proveedores, el CERCOP determinará los rangos de plazo de entrega conforme a la cantidad demandada mediante órdenes de compra en catálogo electrónico. Deberá aceptar los mismos para que su oferta sea calificada. No olvide guardar la información ingresada. A continuación, dé clic en Continuar para ir al siguiente paso del envío de la oferta. En la siguiente pantalla, usted debe seleccionar la o las provincias en las cuales podrá realizar la provisión de los servicios ofertados, a fin de que ésta sea considerada durante la generación de órdenes de compra por parte de las entidades contratantes. Para finalizar, dar clic en Guardar. A continuación, dé clic en Continuar para ir al siguiente paso del envío de la oferta. De la misma forma, si usted se encuentra en capacidad de hacerlo, debe ingresar la oferta de un nuevo servicio. Recuerde que la oferta se realiza por servicio de acuerdo a su capacidad. Los vistos en color verde representan los servicios para los cuales ha enviado su oferta. Cuando haya terminado de enviar sus ofertas, dé clic en Finalizar para grabar cada una de ellas en el sistema. Recuerde que después de finalizar, no podrá modificar la información. Aparecerá un mensaje de advertencia. Si la información de las ofertas es correcta, dé clic en Aceptar. A continuación, se muestra el listado de servicios que ha ofertado. Imprima y anexe este documento a la oferta que debe entregar de manera física en el CERCOV. El envío de la oferta económica por parte del proveedor no implica que será adjudicado. Se procederá a la revisión de la oferta. En caso de que el CERCOV requiera a los oferentes la corrección o rectificación de determinados errores, se realizará la etapa de convalidación de errores de forma que no implica modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, defoliado, sumilla o certificación de documentos. La adjudicación se realizará después de haber revisado la oferta económica de acuerdo a los parámetros. ¿Cumple? ¿No cumple?